Eh, sorte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Warwick Meep, vamos a ver qué tal el Warwick AP, que me han dicho que está bastante bien, así que bueno, vamos a ver qué tal. Y ya que he ido con Warwick Jungle, con Warwick Top, digo, ya que lo traigo AP, pues lo llevo a mí. Así que nada, vamos a ver qué tal. A lo mejor habría rentado más en Top, aunque en Meep, no sé ya. Tío, déjame en paz, tío, déjame en paz, déjame en paz, tío. Me ponía los nervios, tío. Vas a mirar un poquito aquí con Warwick. Me encanta el movimiento este. Míralo, por favor, soy sexy. Uy, ¿qué coño hago yo aquí? Tío, ¿qué coño hago yo aquí? Te va a ayudar en el red, una mierda. Por cierto, estoy con Dark en Kurs, ¿vale? Lo único que no tiene micro, así que no va a hablar. Sí tiene micro, pero le da cosita a hablar. Así de simple. Al final me he pillado Toque Muerte Higna por el tema de la ulti y eso. Yo creo que es renta más que incluso, incluso que decreto. Me voy a intentar Toquear todo el rato con el tema de la Q y los básicos. Pan, 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 pan. Así que nada, jugamos defensivos, chicos. Es que si no, el tipo es como que Woodluck. Valditos básicos, ¿eh? Parece que no, pero meten lo suyo, los cabrones. ¿Qué es lo bueno? Que está pillando el agro de todos los minions por intentar darme básicos y mirad la vida, como la tiene. Va, venga, tío. He dado un básico Q y no me he quedado el gordo, que asco. Murió antes. Mola mazo lo de la W. Vale, ha fallado la Q ahí, perfecto. Mola mazo, ¿eh? El nuevo Warwick, la verdad. Está bastante chulo. Es que si me meto a por él, me revienta, yo creo. Va a seguir jugando defensivo, ¿vale? Vamos a ir al farmeo. Él lleva 15 y yo 19. Está poniendo farmeo por intentar Pukkear tanto con los básicos. Así que bueno. De otro que cabe es Ward, por así decirlo. Porque para tener yo los minions todo el rato bajo Torre y llevar más minions que él, es que algo mal está haciendo. Joder, tío. Qué mal es la gita de esos dos, tío. No tiene mucho mana, ¿eh? Podemos intentar ahora. Vale, está bien. Me voy a intentar meter ahora el stun, ¿eh? Vale, ha hecho flash. Perfecto. Vegard no F. Vegard no F. Evidentemente el jungla enemigo es... ¡Oh! Es un Ikarim. No es Warwick, tío. En serio, ¿no se han pillado Warwick? Coño, qué raro, tío. Holy shit. Esa es muy rara, ¿eh? Uf, qué mal. Ya está, me lo hago. ¡Vámonos! Troleado. Es que la Q, quieras que no, mete bastante. Además en AP, parece ser que hace... Escala bastante bien con AP. No sé si es al 100% casi o... No creo que sea al 100%. Me lo dijo un sufritor, no creo que sea tanto. Pero sí que jala bastante bien. Mira cómo corro. Tío, mola más la W, la verdad. Pues vale, por ahora vamos bien. En cuanto tengamos la ulti, vamos a ver el daño que hacemos. A ver, vamos a pillarnos brillo de primeras. Y... Pues ahora miramos. Vamos a pillarnos un ping. Siempre que podéis pillarse un ping, ¿vale? Que me pillo. Que me pillo, que me pillo. Viendo el equipo enemigo... Ahora, peri. Tengo ulti, ¿eh? Quizá me pillo el liche. VEGAR, VEGAR. Yo he avisado, ¿eh? He avisado, ¿eh? Que con C. Ahí no hago nada, ahí no hago nada. Lo único que voy a hacer es perder tiempo... Entre que bajo y eso. Va, se van a hacer el Drake ahora, que es gratis, ¿eh? Putada, tío. Uy. Vamos, Iba. Ah, no, pues no. Voy para allá, ¿eh? Voy, voy. Voy a activar la W. Estoy yendo, ¿eh? Aguanta, aguanta. Fuck. Que putada, tío. Vas a meterle esto para hacerle todo el daño que podamos. Ahí está, perfecto. Va, no, no, no. Está bien, está bien, vámonos. Está bien, está bien. Me saco una kill. Siempre se escapa nada. ¿Qué dice el René, o qué? Podría ir a bot, ¿eh? Voy a bot, ¿eh? Chicos. Focus, Belcoce, que como le pillamos de una, está muertísimo. Vamos, la W. Jin, W. ¿W? W, Jin, coño. ¿No la tiene o qué? Vale, gracias. Tío. LOL, Brown, ¿dónde vas? No sé, ¿no tiraba el W. Jin, Diego, tío? Cabrón. Imagino que se le intentó guardar hasta el final. O a lo mejor lo tenía ceder, ¿no? Un saludo a Wild. Un saludo a Mariel. Oxley. Prueba pistola head check. Oye, pues, puede ser buena idea, ¿eh? Una pistolita. Puede ser bastante interesante, imagina, por el tema del híbrido. Mmm, interesante. Vamos a probarlo, vamos a probarlo por el tema del híbrido. Buena idea, buena idea. Vamos a ver qué tal. Aunque con perdición del Lich, sí que íbamos a meter bastante con la Q. Es ese. Por si acaso, que luego no se entera la gente. ¡No se entera la gente! ¡Pan, pam, 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 pam! ¡Joder, pero ya hay mazo minions, tío! ¡Voy, eh! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Vamos a por Renek, eh! ¡Me estoy yendo corriendo! Uy, mira, está aquí Veigar Uy, qué puto Joder, ha hecho flash Me tenía que haber guardado la ulti un poco más Creo que con la Q Solo no llegaba, eh, con la Q creo Ah, no me diste Vale, metemos el miedo para detrás No, pero cuidado, Braum Vas a dejársela, Shibana Perfecto, perfecto Que yo ya voy tercera No, yo tengo que volver a mi esta Un Drake podríamos hacernos Vamos a hacernos a Drakes Joder, que metemos con la Q, eh Ay, monja, loco Puto amo, tío, puto amo Muchísimas gracias por la donación, loco Joder, tío Muchísimas gracias, tío Se agradece muchísimo, guatmonja Un abrazo, niño Que crack, tío Que puto crack Vale, ese se me, eh Puto monja, tío Me has alegrado el día, eh Oh, y encima me dedica un besito, eh Que conste Que puto amo, tío Es ese mío, eh Tito Tito Ahora hay que ir rompiendo ya la torre, eh Top están jodidos Podría ir Podría arrancar top, eh Es que anda que dar Pillarte a Shinged, tío Nunca la has usado, ¿no? O al menos nunca te he visto Es que me apetecía Ya tengo que jugar con Shinged Lo tengo que traer al canal, sí Tendría que traerlo, pero ya Pero me lo he pedido muchísimo Pero es que es una pereza, tío Es que es el campeón que menos me gusta del juego No sé, nunca me ha gustado Shinged No sé, no, no Estoy yendo a... Buah, no Pero estoy yendo a bot, pero... No sé yo si voy a hacer ahí algo Nada, ahí no hago nada, tío Lo único que puedo hacer es intentar trolear Si se meten en torre o algo Que puto ¿Ve? What the fuck? Hijo de puta, tío El miedo, el miedo Vale, no va mal la cosa No, cuidado Vale, está bien, está bien, está bien Muy buena, bien Y encima se salva a Sibana Bien, 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 bien No ha salido tan mal No ha salido tan mal Se nos ha muerto, bravo Pero bueno Vuelvo a mid, eh Sí, además ellos pequean Perfecto Turururururururu Turururururururu Joder, el bodyblock Lo habéis visto Parecía tontito, tío Coño ¿Qué skin me recomienda comprarme? Yo no entiendo a la gente que me pregunta ¿Qué skin se debería de comprar? Yo que sé, eso es para vuestros colores Eso es a gusto el consumidor, opino, ¿no? No sé, ¿no? Uno se pide la skin que más le apetezca, ¿no? Que más le guste Me lo pide mucha gente, ¿eh? Me hace mucha gente esa pregunta, tío Y no sé, siempre me río, porque es en plan, tío, yo que sé ¿Se ha puesto consumidor? Si queréis saber mi opinión, entonces sí Pero mucha gente es para comprársela, en plan de Tío, es que no sé cuál comprarme, dime tú Y es en plan, tío, tú sabrás, loco Me hace mucha gracia, tío No, y me metí justo la E Parece ser que el escudo de la E, no Reduce 35% el daño que recibe Putada, tío Me lo puse al final para intentar Baitear y no Parece que no No ha funcionado, eh, loco Creo que me daría un poquito más de escudo Si te estoy sincero Vamos a pillarnos un poquito de movilidad La bota nivel 1, al menos, tío Es que también Fua, es que René va a fedadillo, el cabrón, eh Nuestro amigo va a fedadillo Mira cómo corro Vete a top, singer Cabrón, que me jueguen la oleada Cuidado, está, hostias Voy pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá Ah, tío, te has metido en mal sitio, eh, amigo No, ahí no puedo hacer ninguna mierda Ahí no puedo hacer nada, tío Estaban campeados Ya, tío, están campeando los cabrones Qué asco, tío Podemos intentar rankear aquí Bien, bien, ahí No dejes baquear Lo único que no tengo la doble ya, apuesta No, mira, tiene guarda aquí Y siguen campeando, tío No, joder Seguían campeando Qué asco, tío Qué cabrones, tío Permastun, eh Es que, aún así El stun de Veigar Es de los De los tan buenos Y el stun De los más rotos del juego, eh Es que un stun en área, tío El buen stun de Veigar Bien usado Es bestial, es bestial Tengo ulti, eh Tengo ulti, Shinger Vamos En serio Lo has visto, tío Se ha quedado a nada Se ha quedado a nada, tío No me jodas Qué mierda Creí que llegaba, tío Ay, qué putada, tío Falló, falló, tío Ay Qué fail Me pasa siempre lo mismo, macho Cuando estoy en línea Estoy súper feliz Cuando ya la gente Empieza a moverse Y tal, entra en línea Ya Es cuando empiezo a manquear A joderla Y me empiezan a joder también Yo era feliz Vale Veigar no, F Un saludo, Juan Un saludo, Dope Échale pa' atrás Ahí Perfecto Uy No me jodas, tío Qué hago en la puta Uh Llegó a seguir Y le metió el miedo Ay, no Está este aquí Está el come miel Está aquí Uf Ay, que me recupero Un poco ya la vida Buenísima, chicos Tengo la última Venga, pero Qué cojones, tío Me tengo que aprender el rango Porque es que no doy una, tío Cago en la puta Siempre creo que va a llegar Y no llega, tío Además siempre por los pelos, eh Le rozo el culo, tío Le rozo una nalga, niño Cago en la puta Qué asquito, tío Vamos a romper botas Al menos Cuidado, chicos Cuidado No metáis ahí Porque os habéis metido No, cabrones Estáis todos locos Le he metido el miedo A este Al caballito Run Vale, buena Tengo el miedo, eh Guau Lo que mete el cabrón del Rene 12-2 What? Tú, cabrón, 12-2 Pero qué cojones, tío Guau, chaval Chaval Guau, 3-7 Qué vas, cabrón Creo que me he pasado un poquito Maldito Singer Qué trollero No, hombre No pasa nada, tío No te rayes Se te reporte y ya está, tío Con todo el amor del mundo, eh No te rayes, tío Tú tranquilo Pues vamos a pierna la gotita De nivel 3 Porque tenemos movilidad Pero vamos Tengo la ulti, eh Vamos a fallarla otra vez Vamos A fallar la ulti Joder, espérate que están Los comemierdas estos Me cago en su puta madre Tío, es que Ahora ya fuera de coñas Son unos jabrones, tío Están haciendo una de campeo Tío, de la hostia A mí no me jodas Antes ahí en raid Que os hicieron un doble Un doble campeo de esos Y ahora a mí en mid, tío Qué asquito Joder, y otra Y el puto me llegan esperando ahí Qué asco, tío Ay, Dios mío Un saludo, Iván Un saludo a Alejandra Sí, Alejandra Tengo ulti, eh, chicos Tengo ulti Vamos a fallarla Vamos, chicos Fallémosla juntos Na, 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 na No, es que tampoco Me quiero meter ahí Ahora a quién se la tiro Vamos Es que no le meto una mierda Por fin Coño Hemos matado aquí al Al lagarto Hostia Es que es lo que mete Está, está este detrás, eh Qué asco, tío Qué mistasco Joder, también Braum ha hecho Braum al amigo Atento, cabrón Dios Si es que ya mete Que flipa De llegar Pan, pan, pan Pan, pan, pan Pan, pan Pan Tienen dos APs Tienen sin problema Es más Bueno, hostia Va 9-1 Ahora, joder, tío Con el link Que iba en línea Yo he ido feliz Con mi 4-1 Yo era feliz Vamos a pedir No se la avisarle Fíjate, yo creo Para aguantar Más que nada Porque si no El miedo Ahí está No me Joder Puta madre Loco Lo que mete El Renek ese Tengo ulti, eh Bien Vamos Esa ulti Que si Coño Por fin Coño No Helmy Joder Que de vida Robo, eh Ahí no podemos Hacer nada Vendamos a Braum Vendido Joder Eso sí No me queda Un puto blue, eh Yo ahí lo dejo Ni uno Primer blue De la partida Sí A ver Que no dejo De ser el mid Y uso mana Yo ahí lo dejo Ten cuidado, eh Voy para allá Voy para allá Voy para allá Con miedo Pero voy Joder Es que Vegard Tío Ya Hace lo que le sale Del maldito rabo Ahí está Uhhh A chuparla Ultima 17 Vale Joder Que asco de stun Tío El stun Scenario Tengo que matar Toda la vida Juevas 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 Vamos a ponernos esto. Joder. Claro, solo ha marcado al otro. Ah, se me quitó el miedo, tío. Se me quitó. Ay, qué putada. Creí que aguantaba un poco más. La he creído. Qué putada, tío. Qué putada. Qué más tríada se usa con Warwick. Sí, lo que te ha dicho el gatito. Fervor de batalla aún. Así que como yo voy a AP, pues he ido con Toque Morteignal. Que no está mal, no está mal. Si vas a AP, claro. Tío, es que ese Renek, tío, ya está. Ya hace lo que quiere. Corre, Shinged, corre. Ah, te la hizo, güey. Voy para allá, ¿eh? Vamos, a tomar por culo. Mira cómo corro. Hay un puto coming. Joder, me la han cortado en un momento. Toma. Os ha gustado esa, ¿eh? No, chicos. Joder. Tu puta madre, tío. Qué asco, tío. Ese es tú, ¿eh? Madre mía. Tenía la E y digo, bueno. Cuando acabe el stun de Renek. Si sigo vivo. De una pieza y eso. Pues tiro la E. Una mierda. La tenía ahí activada. Pues nada, chicos. Warwick KP. Es muy divertido. Lo único que es que han perdido en top. Han perdido en jungla. Han perdido en bot. Tampoco se puede hacer mucho ahí. Pero vamos. Me ha gustado bastante. Me ha gustado bastante Warwick Mid. Así que ya sabéis. Si os ha gustado, like. Si no os ha gustado, dislike. Dejadme en la queja de comentarios. ¿Qué os ha parecido? Y hasta el siguiente.